Maestro, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Mauro, Mauro de Río Negro, Cholechuel Río Negro. Qué grande, Cholechuel. Estamos acá. Vinimos a ver a River. Perfecto. Neuquén, Neuquén. 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 Vamos, River. Con mi hija vinimos de Neuquén. Neuquén, Comodoro. De todos lados, del sur. Muy bien. Voy a hacer una dinámica, chicos. Voy a hacer... ¿Usted qué edad tiene, señorita? 28. 28. Usted es muy chiquita. Todos votan. Perfecto. Vamos a suponer una situación. Que hay balotaje en la República Argentina en el 2019. Que estamos en el mes de noviembre. Y que mañana es domingo y tenemos que ir a poner el votito. Y que entran al cuarto oscuro. Y la hago rapidita, ¿eh? Entran al cuarto oscuro. Está la boleta de Mauricio Macri y la de Fernández Fernández. Vamos a ver cómo nos va en la dinámica. Gallardo. Decímelo. Gallardo gana. Gallardo. Macri gana. Macri. 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 Gallardo. Macri me dijo. No. Sí. Fernández Fernández, ¿no? No, 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 no. ¿Qué es eso de Fernández? Espero que no. ¿Qué es eso de Fernández? No vuelven más. No vuelven más. Un kirchnerista me decía... Tengo 53 años. No vuelven más. Un kirchnerista, ¿viste que son fanáticos los kirchneristas? Me dice, loco, ¿por qué nos dicen que nos robamos todo? ¿Qué le decís a ese kirchnerista? ¿Te quedan dudas, 12 años? No decime, ¿qué le decís? Marcelo Gallardo, te adoramos. Aguante, Neuquén. ¿Cómo? No vuelven más, no vuelven más. Nada, no vuelven más. ¿Qué hacemos con Cristina? ¿Por qué todavía no está presa? Tendría que estar presa. No sé, ¿por qué todavía no está? ¿Por qué todavía no está? Mierda. Porque la justicia hace cagada, hace todo mal. Ya tiene que estar presa. El que la tenía que juzgar, estaba tomando café hace una semana en Villa Langostura. Va a seguir, va a seguir, Mauro va a seguir. ¿Qué le dicen a Cristina si lo tienen enfrente? Andate a la mierda, vieja chorra. Todo lo que te robaste. ¿Y si lo tienen a Mauri? Vamos, aguante. Aguante, Argentina, Mauricio. Aguantar un mandato más. Estamos con vos. Somos de la Patagonia y somos conscientes de que estás haciendo bien las cosas. Agarraste un país destruido. Acá muerta, va a estar muerta. Mauricio, somos de la Patagonia. No tenemos en Neuquén. Mauricio, chicos, gracias. Gracias, gracias. Gracias, para, para, para venir. A venir que voy a vomitar. Para que vomito. Para que me voy. Me tiro, me tiro, me tiro. Vení, vení que me tiro, vení. Vení que me tiro, me tiro. Vení que me tiro. Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro. Y bueno, para, 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 porque si no van a decir, che, ¿qué estás haciendo ahí? No, si le tenemos que poner el micrófono, ¿qué vamos a hacer? Bueno, son las 18.56 en toda la República Argentina. Me voy a poner de espaldas acá a los barquitos estos. Mirá, vení. Vení. Puerto Madero, consulta popular. ¿Cuánta gente hay? 1.900 personas. 1.900 personas mirando la consulta popular en este miércoles. Un miércoles distinto. ¿Por qué? Porque se dio un contundente paro nacional al gobierno de Mauricio Macri. Y salimos, como todos los miércoles, a hacer la consulta popular. Mauricio Macri, Fernández, Fernández, desde Puerto Madero, ver para creer. Una locura lo que sucedió. Lo último, déjalo ahí, déjalo ahí. Porque por más que ahí recaudó Mauricio cuatro votitos más, no le alcanzó, muchachos. No le alcanzó. Puerto Madero dijo, Macri, no tenés cabida tampoco acá. Y Fernández, Fernández arrasó una vez más en las consultas populares. Ya en las reconocidas consultas populares de quien quiera oír que oiga la voz de la gente, la voz tuya. Mañana, desde Radio Caput, nos podés ver en vivo desde la página de Facebook, ese Guasora Página, o si no desde la aplicación de Radio Caput. El viernes, tranquilos. Y el sábado volamos a San Juan para tener toda la cobertura de las elecciones en San Juan. ¿Qué va a suceder? El compañero Sergio Uñac le da el golpe de gracia a Mauricio Macri y lo noquea en el segundo round, diciéndole, Mauricio, acá en San Juan tampoco tenés cabida. Toda la cobertura quedate enganchado a quien quiera oír que oiga la voz tuya, la voz de la gente. Para la gente de YouTube, para la gente de Twitter, para la gente de Instagram, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a Javier Villalba, gracias a Ariel Parkinson, gracias a Lorena Quiroga, que están ahí detrás de cámara. Como les digo siempre, apaguen la televisión. Más en el sur, ¿eh? En el sur, ¿vieron eso? Mamita. Porque si no, comen mierda. Y enciéndanos a nosotros, menos a 5N. Y enciéndanos a nosotros, los medios alternativos de comunicación popular. ¿Dónde nos recontramos? Así es. En el lugar de lucha. Chau, chicos. Gracias.